Durante Managua 2018 se pudo observar una flamante antorcha. Este logo oficial fue diseñado exclusivamente para los Juegos Paracentroamericanos por Gabriel de Jesús Cuadra Olman, quien además de ser el creador, es un atleta. Me puse con mi equipo, porque yo con mi equipo de mi trabajo a ver qué ideas salieron y antes de todo diseñamos este precioso logo para Nicaragua. Y las dos medallas de oro significa que estoy comenzando con el pie derecho y que tengo que seguir entrenando porque esta categoría en otros países y a un nivel más alto es más fuerte. Además, en los Juegos Paralímpicos se paseaba otro ícono dentro de la multitud. No eran los atletas ni los fanáticos, sino Mali, la mascota oficial de los Juegos. Diseñada por el ilustrador Juan Tijerino, Mali es una vasija hecha por artesanos cuyo nombre completo es Aso Mali y significa paz y tranquilidad en Nahualt. Sus tres plumas simbolizan la diversidad de la flora y fauna, los mantos acuíferos y la cadena volcánica nicaragüense. A diferencia del logo, Mali fue la mascota tanto de los Juegos Centroamericanos y Paracentroamericanos. Se siente muy emocionante porque creo que son muy pocos los atletas que pueden recibir una medalla con el logo que yo diseñé. No. No.